Yo me toco a la guitarra, es cumplida Al mar de la fría lejana Yo me toco a la guitarra, es cumplida Al mar de la fría lejana Yo me toco a la guitarra, es cumplida 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 Aquí, si el negro mira a la hembra blanca Yo me toco a la guitarra, es cumplida 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 Yo me toco a la guitarra, es cumplida